Un nuevo caso de COVID-19 se registró en la región de Magallanes, con una positividad de un 0% diaria y semanal, con esto sumando 5 casos activos de la enfermedad. Quedamos con 29.251 casos acumulados, las muestras procesadas en laboratorios regionales fueron 539 exámenes. Hoy tenemos en Magallanes 5 casos activos, un 0% de positividad diaria. En tanto, el sistema reporta 28.698 personas recuperadas, nos mantenemos en 498 fallecidos. Una de las noticias que se comunicó hoy es que no hay pacientes UCI en la red asistencial de la región. De 299 personas hospitalizadas, solo hay un paciente COVID. Representa el 0,33% del total de hospitalizados en Magallanes. Este paciente se encuentra en sala de aislamiento. En UCI hay 12 personas en la red, quedan 9 camas disponibles. Y una muy buena noticia, después de mucho tiempo, no hay pacientes COVID en UCI. Durante esta jornada, la Seremi de Salud realizó operativos de vacunación a escolares en las comunas rurales de Laguna Blanca y San Gregorio, llegando a puntos alejados de la región de Magallanes.